Quiero dedicar este disparo a todos mis seguidores Al finalizar el entrenamiento, huye a mi kiosco favorito a por unos sobres de cartas Pero lamentablemente aún no le había llegado el pedido, pero con tal de regalarles un nuevo video Me aventuré al interior a ver que encontraba, y sas, mi papá encontró algo Mira liga total, esto es nuevo, esto es nuevo Mira Juanito ¿Le damos esto a hacer un unboxing? Liga total, venga va, vamos, venga Buenas tardes Hombre Juanito que pasa Me voy a pillar eso, la liga total La liga total, este es uno nuevo que ha salido ahora Sí Pero este es de pegar, este no es de tarjeta ¿Estás seguro? Sí Pues venga va, cuatro brillos ¿Tarjeta? Sí ¿Tú sabes lo que es un tech debt? ¿Un patinete de esos para jugar con los nuevos? Ah sí, sí ¿Sí? Vienes, coge uno No podía ser cierto Mira, los tech debt estos o los hot wheels, el que te guste más Yo creo que es más profesional el tech debt, pero el que te guste Ese es Juan Luis Estos son los pros Juanito Pero estos son los de... Bueno, ahora se lleva los de las bambas Dale uno de cada ¿Los dos? Venga uno de cada, venga Ya ha hablado la mujer La mujer de Tony el kiosquero Ay, ay, la mujer de Tony el kiosquero Está chulo ¿Y esto? Y esto lleva herramientas también aquí dentro ¿Le puedes cambiar las ruedas? Para cambiar las ruedas, esto está muy chulo Mira Santa Cruz ¿Eh? Esto es lo bueno, esto es lo bueno Madre mía, esos pros eh ¿Qué coño no lo puedo comprar? Aquí El Tony el kiosquero El Tony el kiosquero Que tiene, mira todos los que tiene A ver, a ver todos los que tiene aquí el Tony el kiosquero Mira, mira si tiene aquí para elegir Mira, un montón de modelos Mira que guapos los grafitis Madre mía, están guapísimos eh Aquí pone Tony Tony Howe, claro, el pro skater Era Tony Howe ¿Igual que yo? Claro, todo lo bueno a bunda eh Venga Juanito Gracias Un abrazo Un abrazo, nada más Adiós 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 Juanito ¡Uli! ¿Abrir un sobre? Y llegó el momento del unboxing Primero abriré los cuatro sobres De cromos y después dos skates Carita fachera Le pegamos una ojeada rápida al álbum Listo Y comenzamos con el primer sobre Ni un cromo que merezca la pena Vamos con el segundo sobre ¡Uli! ¡Gabi! ¡Juajaja! ¡Hijuanito! ¡Esta es velagüena! ¡Toma! ¡Esta es velagüena, Juanito! ¡Estos son las especiales! ¡Ostras! ¡Guau! ¡Nos ha tocado Gaby, Juanito! ¡Ojo! 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 ¡En velé! ¡Oh! ¡Es brillante! ¡Es brillante! ¡Oh y vaya sobre, ¿no? Ya Increíble, vaya dos pedazos de cartas Vamos a por el tercer sobre A ver si tenemos la misma suerte ¿Quién es? ¿Quién es? Me voy a hacer un... Me tengo que poner Levandowski ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Levandowski Premium, Juanito! ¿Es como esa? ¿Qué es la Premium, Juanito? ¿Esto está en la Premium? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto es un sabor tan guapísimo! ¡Julín, qué suerte! Yo creo que nos están saliendo las mejores ¡Ensima que vienen 10 cartas! ¡Mira! ¡Dico William también, guay! ¡Dico William! ¡Jule! ¡Que vienen 10 cartas! No puedo tener más suerte, esto va a ser difícil de superar Y le llegó la hora al cuarto sobre ¿Se acuerdan de los skates que me regaló mi amigo Tony el kiosquero? Pues llegó el momento de abrirlos He comenzado por el de Jatuis porque tenía ganas de probarme Esos zapatos tan chulos Se ven muy cómodos, carita fachera Y lucen geniales en mis dedos Y ahora le toca al de la casa Tegdac Que la verdad es que se ve flamante Gracias de nuevo por el apoyo Me ayudáis mucho a seguir creando contenido Sois la energía que necesito ¡Gracias!